hola jóvenes como están soy el profesor reyner hoy en esta oportunidad traemos un nuevo ejercicio de acá decimos hoy vamos a iniciar a utilizar los detectores de posición o los finales de carrera vamos a iniciar utilizando uno en un cilindro de simple efecto después vamos a utilizarlo en doble efecto vamos a utilizar dos finales de carrera y ahí vamos continuando hasta ya estamos pronto de hacer las secuencias entonces este en este ejercicio haremos la siguiente problemática dice elabora un esquema de mando y fuerza de un cilindro de simple efecto de una estampadora respetando las condiciones de trabajo punto número 1 al pulsar estar el vástago del cilindro espera dos segundos a que llegue la pieza con velocidad regulada de un 10% el proceso se detendrá cuando hayan este estampado 12 piezas de ser necesario el proceso se detendrá al pulsar stop o un paro de emergencia entonces estas son las condiciones de trabajo que nos ofrece o que nos está pidiendo en resolver en este momento bien jóvenes ahora nos encontramos en nuestro software de simulación vamos a ir a vamos a iniciar entonces la vamos a ir sacando los componentes y lo vamos a ir interconectando y al final vamos a ver cómo funciona y Gracias por ver el video 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 No puede variar que Si la A es mayúscula Acá también en el componente de fuerza Para que se puedan encontrar O pueda detectar mando y control Deben de relacionarse Entonces si aquí pongo una minúscula Y en el de fuerza es A mayúscula Entonces no los va a detectar En este caso estamos utilizando uno de dos hilos Y lo dejamos así Entonces este Bueno nada Yo creo que aquí vamos a hacer la simulación Porque ya la mayoría de componente Ya la manejamos Entonces pulsamos Detecta Se autorretiene Y acá se energiza Comienza a contarnos dos segundos Que hay que esperar que llegue la pieza Para que él llegue de golpe Y la estampe Y retorne nuevamente Dos segundos después Entra otra pieza Sale Lo golpea Lo golpea con la estampa Regresa Dos segundos después Vuelve a salir Y golpea así sucesivamente Cuando Ya hayamos Este Como podemos ver Dos segundos después Él sale Y entra nuevamente Cuando ya haya Este estampado Dos piezas Él se debe de tener Esa es la condición de trabajo Que este Nosotros encontramos Hasta el momento Nos está pidiendo resolver Entonces como podemos observar Ahí está Cuando está estampando Está en color azul Cuando él está retraído El cilindro La lámpara es color verde Y la color rojo Es cuando está detenido Totalmente el sistema Entonces Acá Este Así funciona Esta estampadora Con ese final de carrera Y bueno Ya observamos Entonces acá Ya observamos De que él se detuvo El contador Mandó a parar acá Y le mandó a parar El trabajo Les recuerdo Que aquí hay componentes Que tienen energía todavía Entonces cuando yo pulso Estar nuevamente Este estar de acá Es el mismo que está acá Se va a resetear el contador Va a volver a cero Y se va a reiniciar el sistema Entonces yo ahí Lo estoy reiniciando Con un solo clic Estoy reiniciando O un solo Una sola pulsación Y ahí está nuevamente Pulsando Perdón Estampando Estampando 12 piezas 12 componentes 12 elementos Nuevamente Cuando llegue a contar Nuevamente Los dos elementos Este se va A detener Vamos a esperar Que termine de contar Va por la pieza Ahorita Número 9 Ahorita va A estampar La número 10 Bueno Son 12 piezas Las que va a estampar Ahí terminamos Ahí termina Como podemos observar Entonces Si nosotros iniciamos El sistema Perdón No lo inicié bien Entonces acá Sino cuando nosotros Iniciemos El sistema Podemos Detener Máquina Por lo menos Ahorita va por la pieza 2 Yo puedo detener Máquina acá Y se detiene el sistema Ahora puedo reiniciar Nuevamente el sistema Perfectamente Y ahí podemos ver Que nuevamente Inicia Y si existe Una emergencia Como podemos observar Detengo acá Y todo el sistema Queda sin corriente Les recuerdo Que el paro de emergencia Está acá en la entrada Porque debe Dejar Sin corriente A todo el sistema Eléctrico A toda esta parte De acá Entonces si yo detengo Acá Quito la corriente Y no van a tener Corriente Ninguno de los elementos A diferencia Que si yo quito acá Yo paro el sistema Pero algunos componentes Tienen corriente Eléctrica todavía Bien Así es como funciona Este pequeño ejercicio Este ejemplo Que estamos realizando Sin nada más que decir Pues yo me he pedido A todos ustedes Como siempre Deseando lo mejor Y nuevamente Verdad Agradeciendo A los que se han suscrito A nuestra plataforma De aprendamos juntos Y este contenido Lo están compartiendo Con sus redes sociales Le agradezco A todos su apoyo Sin más que decir Se despide de todos El profesor Reiner Como siempre Deseando lo mejor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!